¡Suscríbete al canal! Bueno, tú sabes, yo, el Abdul, siempre ando ofreciendo algo, si tú quieres para ella, regalo, algo bonito. ¿Quieres ver? Sí, pero lo que pasa es que no tengo mucha plata. ¿Cuánto tienes para ofrecer, hermano? 20 dólares. Tú eres un perro, no? Amigo, yo voy a ayudar a ti. ¿Sí? Sí. ¿Qué tienes por ahí? Traigo un perfume muy bueno, hermano. Bueno, buenísimo. Toma. A ver. Este no como latino normal, ¿eh? Este es perfume de Pakistán. ¿De Pakistán? De esencia. Para mujer que tú amas, mujer, tú le das a este. Ah, ok, ok. Mira, hermano. Ajá, dime. ¿Tú has pedido antes con un paisano? Eh, no. ¿Cómo es tu nombre? Giovanni. Giovanni. Déjame mirar en libreta porque aquí yo tengo a todo el mundo. ¿En serio? Hermano, tú pediste con Kazú. ¿Eh? ¿Con Kazú? Sí, en el 96 hiciste arreglo de pago de un préstamo. La peor que la Mercedes ya estaba en usted, ¿eh? Amigos, y aquí paga hasta con Vale Solidario y todo incluido, hermano. No, menos. Bien. Giovanni. 20 dólares, ¿eh? ¿20 dólares? Ajá. Tú, ¿cómo vas a pagar? Son 20 pagos de 1.75. ¿20 pagos de 1.75? Sí, hermano. ¿Pero 20 pagos de 1.75? Claro, hermano. ¿Tú crees que para traer eso es barato? Ok, ok. Yo necesito que tú estés de acuerdo conmigo. Firma aquí, pon tu firma, hermano. Vamos a firmar, vamos a firmar. Todo sea por la hermana. ¡Upa! Todo sea por amor. Tú tienes que hacer por amor. Cariñoso con ella siempre, hermano. ¿Todo bien? Dale, todo bien. Bueno, nos vemos. Dale, nos vemos. ¿Qué? ¿Qué? Usted más me dijo que son 20 dólares. Pero 20 pagos a 1.75. O sea, son 35 dólares. Estoy tranzado. Eres un imbécil. ¡Guau!